Música Y luego no hay ningún ensayo Y además de este poder de que se manden solas para la madura Tu sabana está más caliente Y luego no hay ningún ensayo Ay, nunca sabré cómo pasan las horas cuando yo vuelto Si te acuerdas de mí y cuando te consumes por volverme a ver Yo sé que te dirán, dímele por favor, que deje la comparsa Que lo mismo que te canta a ti, se lo canta la primera tonta que pasas Mas tú, no consientas que nadie se te pare en la calle y te hable de irte Yo no le tengo el castigo Pero tú diles que mentiras y con la bomba te metías Los pañalitos, los parrones Porque te tienes acolita, el más moderno, el más bonito Estos son sus piramusones Yo sé que a ti no habla la lengua en lugar de andar contando La leyenda de una noche, un carnaval O una gola como esta, un compás y está abandonó Y traicionó a su amor el pecado Y no sé yo a quien te pida perdón por él Porque mi cariño es más sincero Esto que te canto es pa' que el mundo se perdí ¡Qué miedo!